Ustedes también, vení boludo No, ella porque va a filmar, vení Después hacen un cambio con cámara ¿Estamos filmando? Avísame ¿Estamos filmando en vivo? Sí ¿Estamos en vivo? Bueno, este es el momento Kid Movida Mix Kid Porque mirá A ver, pará, mirá Bueno, está hecho mierda el monito Estamos con los niños ahora acá, mirá Vamos a tratar de charlar con ellos Estamos con Benicio Acá se me complica porque estos dos chicos son gemelos No sé quién es quién A ver, pará, a ver, se adivino pará Él es Teo Sí Y bueno, él es Ian Bien ahí, buenísimo, chicos ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, muy bien Ahora estamos en un cumpleaños, ¿verdad? Sí Estamos en un cumpleaños Del otro tío Ajá Del tío Y usted, Benicio, ¿cómo andan? Bien ¿Cómo lo estás pasando en el cumpleaños? ¿El papá? Re bien, re bien Buenísimo Tengo entendido que usted juega al fútbol, ¿no? Sí ¿En qué club jugás? Once Unidos ¿Y qué onda? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien ¿Metiste algún gol? ¿Alguna vez? Muchas veces Esa Viene ahí, muchas veces, loco Viene ahí ¿De qué jugás? De 10 De 10 Qué bueno ¿Qué sería? ¿Qué es el 10? Eh, nada Como... Es como defensor y delantero Tiene que estar subiendo y bajando Pero por un lado, por la izquierda Bien, loco Bueno, sabe bastante Yo cero fútbol, ¿viste? Pero bueno, copado ¿Y qué onda? ¿Además del fútbol te gusta hacer otra cosa o no? No Andar en roller, jugar otro deporte Andar en bicicleta Andar en bici Joya ¿Bici comuna o esa bici para saltar cosas? No, bici comuna Bici comuna Joya ¿Cuántos señores tenés? Nueve Nuevenitos Espectacular Vamos a hablar acá con los primos Ustedes son primos, ¿verdad? Sí, primos Bueno, eh, Teo Sí Amigazo, ¿vos de qué cuadro sos? Yo soy de Boca Para siempre Vienes, Bostero para siempre Para siempre ¿Por qué sos de Boca, amigo? Eh... ¿Quién te dice Boca? Porque me gusta No, para mí yo desde que nací Lo llevo en la sangre Wow, Bostero corazón, amigo Vamos, Bostero, todavía Bueno, y ahora vos estás en Mar del Plata Pero sos de otro lado muy lejos Soy de Buenos Aires ¿De qué parte exactamente? De Moreno Moreno ¿Y qué onda? ¿Cómo fue el viaje? ¿Te gustó? ¿Viniste? Sí, me encantó Muchas horas para divertir Contame, ¿Mar del Plata te gusta? Sí, me encanta Más que nada Porque tengo a mis primos Tengo a mis primos Eh... Acá enfrente hay una canchita Pongo a jugar a pelota Ella también es tu prima, ¿no? Sí Sí, es mi prima Catrina se llama ella Bueno, bueno ¿Te gusta Mar del Plata? Me encanta ¿Qué es lo que más te gusta de Mar del Plata? ¿Y qué... Que puedo... Puedo ver a mis familiares Y pasar tiempo con ellos Guau, qué copado, amigo Pensé que me iban a decir la playa Una plaza No, no, la familia La familia La familia Un capo, amigo Un placer hablar con vos, amigazo Al igual que con todos, ¿sí? Estamos acá con todo La niñez ¿Cómo andás, Catrina? ¿Todo bien? Bien Veo que recién te acabó de sacar algo de la boca ¿Qué es? Un chocolate Están comiendo chocolate, mirá Claro, ¿qué es esto? ¿Sabés qué es lo más loco de esto? Que era una copa al mundo, ¿no? Sí Una copa al mundo, decíste Bueno, Kenny ¿Qué onda? ¿Cómo la estás pasando en este cumpleaños? Muy bien Porque estoy acá con mi primo Que los quiero mucho Yo sé que ustedes se comunican A través de celular Y juegan... Juegan un juego, ¿no? ¿Qué juego? ¿Qué pasa? No sé ¡Frefire, Roblox! ¡Roblox! ¡Frefire o Roblox! ¡Frefire! 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 Y el otro Roblox Sí Sí, pero A ver si nunca jugábamos a ese Éramos más de jugar a ese Antes jugábamos Y después ya dejamos hablar por un tiempo Porque ya más que nada Se enfocan la red Pero, loco Estamos a 407 kilómetros de distancia Y ustedes se hagan para jugar Sí Igual algunas veces no Tipo, algunas veces hablamos Nada más ¡Qué guachos que son! Yo tenía que ir al videojuego Y meter una fichita nada más Como tanto que estuvimos ahí Bueno, la verdad que es re loco Bueno, y ahora ¿Qué onda? ¿Se juntaron todos? Sí Nos juntamos todos ¿Hacer qué? Hacer maldades Contame una maldad, por favor ¿Cuál sería, por ejemplo? De todo Nos cagamos a piñas, ¿sabes? ¡Hijo! ¿Cómo se van a pegar? ¿Pero físicamente? Sí, sí Hacemos como un round Y hoy hacemos boxeo Pero ilegal O sea, vos jugás al fútbol Pero te cuesta el boxeo Sí, pero a mano limpia Y como... ¿Qué? ¿Así? Así, así Fú, mará, claro, ¿no? Tienen que jugar... Fílmalo, por favor ¿Cómo o cómo se? No, me... Me inició medio un tato de quieto ¿Un tato de quieto? Bueno, pero... Ojo, jueguen con cuidado No se vayan a golpear fuerte No, somos primos Solamente le quebró un brazo Pero no... Aunque sean vecinos Si le pega fuerte Va a doler igual Bueno, y a mí Más que nada Me gusta estar acá Porque nosotros tres Y ella también Hubo un tiempo Que jugó a la pelota Y nosotros Hacemos un poco Muy cercano Y además Jugar a la pelota Está muy bueno ¡Qué copado! O sea que todos Júgan al fútbol Sí Los cuatro juegan al fútbol Vos también jugaste, ¿no? ¿Dónde jugaste vos? En Deportivo Norte ¿De qué jugaste? De Defensora ¡Qué buena onda! Hasta sí, de Defensora No estamos todavía Buenísimo Bueno, y ahora Estamos sacando el cumpleaños ¿Vas a viajar a Buenos Aires? ¿Entendido, no? Sí, voy a viajar con los gemelos ¿Con los gemelos? Bueno, José ¿En el viaje qué onda? ¿Duermen o van a ir rompiendo...? No, vamos a romper los copos ¿Ya hablé con el camarógrafo o no? No Vení, vamos a hacer cambios Vení, vení Vamos a hacer un cambio Porque tenemos camarógrafos Yo creo, yo creo Como ustedes quieran Vamos a hablar acá con Ian, ¿no? Sí, Ian ¿Qué onda, Ian? ¿Cómo andás vos? Bien Concentrado en el fútbol Para en el futuro Ser futbolista profesional ¡Guau! Para, repítmelo No escuché bien ¿Qué querés, eh? Que... Preparándome para jugar En fútbol profesional Cuando sea grande ¡No! ¡Qué buena onda! Chabón ¿En qué club estás? Eh... Ahora no estoy en ninguno Pero... Antes estábamos en... El cancho de donce... Se llama... ¿Cómo era? Es tiempo extra, creo Tiempo extra Sí Bueno, eso es lo bueno Que tuviste participación en el fútbol Pero ahora vos Tenés un proyecto Vos querés ser un jugador profesional Sí Y ahora... Actualmente no estamos jugando En ningún lado Pero vamos a empezar En un lugar llamado Luchetti Que... Que... Que el sábado... Los sábados jugamos de cinco Y... Los domingos jugamos en Canchens ¡Guau! ¡Qué buena onda, loco! Luchetti ¿Y qué... ¿De qué jugaríamos en la calza? ¿Cómo te escribís? De nueve De... Delantero ¿Cómo llamas? Delantero por... Por derecha Ahora No estás en un club Pero veo como hermana Van a jugar la pelota Tanto Sí, a veces Sí En la cancha que está acá Bueno, amigo La verdad te deseo lo mejor Ojalá que en un futuro Diga, che El relator Diga Ahí va Jan Jan y Tevo Se la pasa a Tevo Jan, Jan Ojalá que sea así Amigas Sí Te deseo lo mejor Gracias Ahora decime ¿Estás sacando Mar del Plata? ¿Cómo lo estás pasando en el cumpleaños? Muy bien, la verdad La felicidad de mi tío es mía Porque yo lo quiero mucho a mi tío Qué macho Qué vocabulario que tienen estos chicos, boludo La verdad que me encanta Amigas Ahora ustedes como hermanos Son gemelos ¿Son los dos iguales? Sí, gemelos ¿Hay alguna cosa con la que se diferencie? Porque yo los veo Sí Con el... Acá La mancha nacimiento Sí La mancha café, ¿no? Sí Y yo la tengo en el pie Pero no se nota mucho También puede ser porque No se me notan mucho Pero yo tengo pecas Y no sé para nosotros Pero tenemos distinto tono de voz ¿Vos? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Distinto tono de voz? Para nosotras, no sé Pero igual Aunque seamos gemelos Casi nunca nos vestimos iguales Porque no nos gusta Porque no nos gusta Más que nada Que nos confunden Y eso es muy molesto Claro Eso vos sabés que va a tener un problema Cuando sean grandes ¿O no? Porque usted alguna vez lo pensaron Que en un momento Usted va a tener novia Sí Hasta cuando era muy chico ¿Qué va a pasar? Hasta cuando era muy chico No sé si se confunde la novia No, porque no somos tan gemelos Ah, le va a seguir con la manchita Claro Sí No, bueno Tampoco por eso no Porque cada uno tiene su actitud Se van a rescatar No, van a decir ¿Qué te voy a decir? Por eso Bueno, pues ya bien La tienen clara de un principio Amigazo Bueno, entonces ahora bueno Seguir disfrutando Le voy a invitar un chocolate A cada uno ¿Sí? Acá ¿No para vos? A mí me gustaría Allá también ¿Al hermano? Dale, vení 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 Se escapó el guacho Se escapó Él es Ema, ¿no? ¿Quién es? Ema, Emanuel ¿Qué sería? ¿El hermano del filmador? El delicio El hermano del camarero Bueno, le mandamos el hogar Te para todos Bueno Saludos para todos chicos Nos vemos la próxima Un placer, ¿eh? Así fue la parte Kid de este cumpleaños Mientras todos están allá Relocos Acá están los niños Comiendo chocolates I want I want